¡Gol! ¿Levantaron la chapa? Sí. ¡Morales, Morales! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De película! ¡De otro partido! ¿A dónde la puso Frasquito? ¡Gana Racing en la agonía del partido! ¿Viste que algo tenía que pasar? ¡2 a 1 a la luz! ¡Cuando parecía que el empate estaba clavado! ¡Qué pedazo de gol! ¿Qué lo parió? ¿A dónde la puso Frasquito Morales? Al estilo Palermo contra Independiente, ¿no? Está bien que fue de más cerca. ¿Cuánta categoría del chico Morales para poner un gol de otro partido?